Bueno, aquí voy con la apertura de la Deluxe Edition de Toilis Alliance con la versión Shadow. Yo solo haré una de estas, como ya saben. Y bueno, esta sí me gustó más. Bueno, ahora la Deluxe Edition trae, bueno, los nueve paquetes. Bueno, la guía, dos promos de aquí que salen común, pero la diferencia es que ahora salen tres cartas de cinco variantes de la próxima colección. En este caso, que son nuevos contendientes y ya no viene el paquete de fundas. A mí me gustaban las de Deluxe Edition por tener fundas, pero ahora quién sabe por qué ya no las traen. Ahora, en vez de esto, tiene dos promos más. Dos promos más y, bueno, ya saben, los Shadow que ahorita están dominando, pero en nuevos contendientes, quién sabe si los pueden detener a los Clifford, porque son los que vienen como, por ejemplo, los nuevos Dragon, serían los nuevos Dragon Ruler, más o menos. Así saco todo porque así, y así ya no queda nada. Promos, nueve paquetes y es la guía de principiante. Comenzaré con promos, a ver qué tal nos va. Ahorita todo el mundo quiere hacerse Shadow, Satellar Nike o Jinjang. A ver, ¿y cuál de esos domina? Performant Hip Hippo, Jinjang Under Leash, este no se lleva. Super Samurai Golf Suite, que está apareciendo en el anime. XM, esto y Shadow Gold. Adelantaron un poco a los Shadow con la salida de este. Nueve paquetes y comenzaré su apertura. Ah, sí, por cierto, también me enteré de que todo lo hoy de Doliz Alianza aumentó de precio porque se agotó hace como una semana, hasta antes de que saliera esta Deluxe Edition. A ver, Hipo Carnival, Chain Dispel, Super Samurai Blue War, Pop Up, Graf, The Burn Abyss, ya saben, este nuevo arqueo nombre. Yo les digo arqueo nombre, esto, esto, esto y esto. No se abren como yo quieran, pero al menos la conexión. Esto otra vez, otro Hipo Carnival. Este es Cuamata, Satellar Altair, UA Stadium, Resonación Insector, esto y esto. Batteryman 9N Vault, este, otra la conexión, está Satellar Nova Wave, Performance 2 Twat. Oh, vaya, una fusión Shadow, el Shadow Winda. Bujín Demor Lizitual, esto y esto. Acá está la que salió de promo. Muy bien, voy a ver. Esto. Este número ya lo tengo, así que no importa. Jingan Prana, Artifact Lance, Performance 2 Twat. Otra cosa, Pendulum Bank. Esto, Satellar Vigía, Fish Doctor. A ver si este lo puedo abrir como yo quiero, así me sé, así lo podré guardar. Y veamos. No, lo debí de abrir como era la más segura. Bueno, ya, Hipo Carnival, Chain Dispel, este, Pop Up, Super, Super Heavy Samurai, Big Benekin, que estos atacan en defensa. Otra, otra, y otra ultra, Jingling, de Jansing. Estos, bueno, si uno se pregunta por qué son Grimm estos, técnicamente estos son dragones místicos. Y eso significa Grimm. Yo ya lo investigué. Siempre quise saber qué significa Grimm. Y descubrí que era un dragón muy antiguo. Es por eso que ellos son Grimm. O sea, se ven dragones y sí son, solo que son dragones ancestrales, por así decirlo. Chain Dispel, Recover, Cold Casting, Super Heavy Samurai Blue War, otros Satellar Atahir. Esto, esto, esto y esto. Quedan tres sobres y tres foil. No está nada mal. No como es la de Primal, que nunca me quiso. Esto, esto, Keep People, Chain Dispel, otro Recover, Scrum, Purnic Abyss, otra de estas cosas. Y a ver, quedan dos, a ver qué más. Otro, 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 otro. Satellar, Satellar. Esta creo que sí la llevan. Ah, y por cierto, si saben la historia del mundo del Terminal, sabrán que los Satellar son descendientes de los Constellar y los Shadons descendientes de los Eviswamp. Así, más o menos. Solo que son descendientes... Los Shadons son descendientes de los Caballeros Gema. Y los Shadons, dado a que el Caballero Gema principal, su núcleo, por así decirlo, fue afectado por tanta fusión que hizo hasta esta Inexis. Este, 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 a ver qué más. Colcastle, una Mythic Slugger. Y, bueno, tres estuvo bien. Una apertura muy buena. Tres, dos cartas, dos cartas que sí se usan. Y, a ver, comencemos. Estas son las promos. En Chi Wen, The Shadow Winda y Pendulum Back. Bueno, espero que les haya gustado y nos veremos. Bye.